Si tu amor no muero, una mañana caminando sobre un puerto, sembrero, el oficio del amanecer, se levantan las estrellas y el sol, no agumpe mi sueño, mi mujer, mi amor no encunda la piel, es como alimento que me llena el alma de pie, si tu amor ya muero, mi corazón se mía con la de tanto que ver, ya no quema la luz de mi piel, y si pasamos yo tiempo mamá, si tu amor me ocurre, y si tu amor no encunda la piel, es como alimento que me llena el alma de pie, si tu amor no muero, y si tu amor no me ocurre, si tu amor no encunda la piel, si tu amor no muero, Me arrastro, tomo, 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 ven, sin tu amor, ya ¡Gracias por ver el video!